¿Qué tal? Saludos señoras y señores, bienvenidos. Lo dijo Junior, vamos en vivo con tus noticias para esta hora. Rápidamente, nos vamos con la primera noticia de la noche. Definitivamente, la AAA ha tenido y está teniendo dificultades con su sistema. Ha sido víctima de un ataque cibernético, un ciberataque como le conocemos, que mantiene paralizado el servicio al cliente, no el servicio de agua potable, el servicio al cliente, al abonado como tal. Ese es el problema que está teniendo la autoridad de acueductos y alcantarillados en este preciso momento, señoras y señores, lamentablemente. Vamos con la información. Silencio ha sido la respuesta inmediata de la presidenta de la autoridad de acueductos, la ingeniero Doriel Pagán. Luego de que la agencia que ella dirige recibiera un ciberataque, o sea, un ataque cibernético, luego de que la agencia recibiera este ataque, que comprometió información de los abonados y los empleados, precisamente, al momento son más las preguntas que las respuestas relacionadas al servicio, a los abonados y a los empleados, que se han visto afectados con la situación que mantiene a las oficinas de servicio al cliente, trabajando a la antigua desde el pasado viernes, 10 de marzo, desde que se supo del ataque la semana pasada. La funcionaria solo ha emitido unas declaraciones escritas en redes sociales. Las preguntas han sido dirigidas a la oficina de innovación y servicios tecnológicos. No dice nada la directora ejecutiva de la autoridad de acueductos y alcantarillados, señoras y señores, Doriel Pagán. No dice ni esta boca es mía, la funcionaria. Vamos con la próxima nota para la noche de hoy, señoras y señores. El juicio contra el exalcalde de Guaynau, el juicio contra el exalcalde, hoy sentaron a declarar a posiblemente el protagonista de toda esta situación, Oscar Santamaría, y su llorao llegaron al banquillo de los testigos. Llegó a lágrima tendida, como decimos en el campo. Oscar Javier Santamaría Torres, el testigo principal del Departamento de Justicia Federal contra el exalcalde de Guaynau, Ángel Pérez, se sentó esta mañana en el banquillo de los testigos a relatar con llanto que comenzó a pagar sobornos para contratos municipales inducidos por otros contratistas. Después de 24 años de una carrera que comenzó en la Cámara de Representantes en el 97, la ola de contratos públicos lucrativos conseguidos por sobornos y amiguismos de Santamaría Torres lo llevó a tener de frente a tres fiscales federales y dos agentes del negociado FBI que en la oficina de su abogada le hicieron una presentación que duró dos horas sobre la prueba que tenían en su contra y le dijeron y le dieron dos horas más para que decidiera si iba a cooperar o de lo contrario lo acusaban. ¿Y qué hizo? Cooperó. Este 3 de mayo del 2021, tras consultarlo con su esposa y con su abogada, María Domínguez Victoriano, el abogado decidió comenzar a cooperar y 16 días después le hizo una primera grabación encubierta a Pérez Otero. Esa grabación y dos más similares son el grueso de esta prueba contra el también ex presidente de la Federación de Alcaldes quien enfrenta juicio por conspirar, por conspiración, soborno y extorsión. El exalcalde de Guaynao, de la ciudad de Guaynao, Héctor, no es Héctor, es el exalcalde de Guaynao, tengo el nombre aquí, es que se me escapa, Ángel Otero, Ángel Pérez Otero, fue el que es el que está enfrentando esta situación. Señoras y señores, por otro lado, Oscar Santamaría se sentó a declarar un oficial correccional supuestamente roció con gas pimienta a sus dos hijos menores. Esto es una fanfarronería, esto es un abuso. Un oficial del Departamento de Corrección y Rehabilitación está imputado de rocear gas pimienta a sus dos hijos de 12 y 13 años, pre-adolescente, informó la policía. El oficial correccional Jorge Maldonado González, de 42 años, pagó una fianza de 20 mil dólares para quedar en libertad hasta el día de la vista preliminar el próximo 5 de abril, mientras deberá usar un aparato del sistema de supervisión electrónica conocida como grillete. La jueza Ginny Vélez encontró causa para arrestarlo por violar la Ley 246 para la Seguridad y el Bienestar de Menores. El incidente ocurrió la tarde del domingo ayer en la tarde en Guayanilla. La investigación apunta a que el imputado roció con gas pimienta a sus dos hijos, a su un hijo y una hija, un niño y una niña de 13 y 12 años respectivamente. Esto en medio de una disputa familiar. Los menores y la mamá fueron llevados a recibir asistencia médica al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Guayanilla. Maldonado se personó al cuartel de la policía, donde fue arrestado inmediatamente. Lamentablemente fallece la periodista Carmen Millán Pavón. Se desempeñó como especialista en temas de salud, educación y familia para el periódico El Nuevo Día, entre otras publicaciones. La reconocida periodista Carmen Millán Pavón falleció a sus 65 años, lamentablemente. Ahí la vemos. Ella es Carmen Millán Pavón. Perteneció a la ASPRO, a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Ella es de San Germán. Millán se desempeñó como especialista en temas, como les dije, de salud, de educación y familia. Para el Nuevo Día, anteriormente trabajó para el periódico El Mundo. Tras su retiro se mantuvo activa como columnista de salud. Recibió reconocimientos y grandes premios periodísticos. En paz descansa. Carmen Millán Pavón. Señoras y señores, lamentable pérdida. Relativamente, 65 años. Una mujer relativamente joven. En paz descansa. Señoras y señores, por otro lado, otorgan medalla nacional de las artes al artista Antonio Martorell y al cantante y compositor puertorriqueño José Feliciano. Antonio Martorell y José Feliciano son borricuas los dos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, otorgará mañana la medalla nacional de las artes a los puertorriqueños Antonio Martorell y José Feliciano. La ceremonia se lleva a cabo a las 4 de la tarde en la sala este de la Casa Blanca y será transmitida a través de la página oficial de la Casa Blanca. En el evento también serán reconocidos los cantantes Bruce Pristin, Gladys Knight, las actrices Julia Lewis, Mindy Killing y los artistas Judith Francisca Baca, Vera Wan y Fred Echner. La productora de cine y televisión Joan Shin Kawa y la compañía de teatro Billie Holiday y The International Association of Black in Dance. Por su parte, el presidente o la presidenta de la Fundación Nacional de las Artes, María Rosario Jackson, informó en declaraciones escritas que los galas donados con la medalla nacional de las artes han contribuido a definir y enriquecer el legado cultural de nuestra nación a través de su apasionado compromiso de toda una vida. Enhorabuena para Antonio Martorell y para José Feliciano, que para bien sea ambos grandes puertorriqueños, grandes artistas nuestros, definitivamente cada cual es lo suyo, Martorell, artista plástico, y José Feliciano, ya todos conocemos su trayectoria, y su inigualable voz, y su extraordinaria aportación a la cultura, a la música latinoamericana, y obviamente poniendo la bandera de Puerto Rico bien en alto. Por otro lado, señoras y señores, llegaron los peloteros cubanos a su país esta mañana, pero incompletos, y fueron recibidos como héroes, aunque no llegó con ellos Iván Prieto. Iván Prieto, receptor del equipo, desertó, se quedó en Miami, y los dejó en medio de gritos ensordecedores ensordecedores en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, expectante por el arribo del equipo de Cuba, los cientos de cubanos recibieron al equipo nacional. La escuadra caribeña quedó eliminada, como ustedes saben, en el Clásico Mundial de Béisbol por Estados Unidos, con un abultado marcador 14 a 2, pero el ambiente era de fiesta, y fueron declarados héroes nacionales el equipo de béisbol de Cuba, que participó en el Clásico Mundial. Enhorabuena para los cubanos, ya están en casa, aunque incompletos, se quedó uno de ellos acá en los Estados Unidos, en Miami específicamente, señoras y señores. Lo dijo Junior, sigue con nosotros, gracias a nuestros queridísimos patrocinadores, que siempre hacen posible el que estemos junto a ustedes. Gracias. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-69-22. Una empresa en las manos de Dios. Papa de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco, 913-0000. Aprendimiento de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid, Génesis de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid, Gracias por ver el video.